Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar del último baile, uno de los éxitos sorpresas de esta última semana es una docu-serie de SPN y Netflix sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls de la NBA de los años 90. Un documental que yo creo que en otras circunstancias desde luego hubiese tenido éxito y hubiese funcionado bien, pero debido al confinamiento del coronavirus y evidentemente de la suspensión de todo el deporte pues ha sido un gran fenómeno especialmente de los medios de deporte porque al final poca cosa más tenían para hablar durante estas cinco semanas que ha durado la emisión a doble episodio por semana de El Último Baile. Para hablar de ello, pues de verdad que tengo muchísimas ganas de hablar del documental con las dos personas que más saben de baloncesto en toda la redacción de fuera de series. Empezando por a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas TJ, ¿qué tal? Hablar por fin, vamos a hablar de El Último Baile, vamos a hablar de deporte fuera de series, vamos a poder hablar de la NBA Marina. Se puede hablar de la NBA además encima de una época en la NBA que era y fue fue muy interesante, dio para mucho y había gente en Twitter diciendo que a partir de la retirada de Jordan del 98 entró una época de la NBA un poquito aburrida que es la de principios de los 2000. Para hablar de todo esto tengo bueno a mi viejo compañero de armas del Sofing Channel del programa de deporte que hacíamos con Miguel Pastor y la persona pues desde luego con la que es normalmente habló de baloncesto y veo baloncesto cuando se podía ver también en Alicante. Don Juan Galonce, ¿cómo estamos Juan? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues encantado. Hablar de Michael Jordan es hablar de él no va más en el básquet y si te gusta el básquet o amas el básquet como en nuestro caso pues el número uno. Sí, tiene razón Marina, es decir, luego el básquet se volvió un poco aburrido. Sí, porque nosotros somos de la época 80-90 donde las defensas eran más duras, donde había más caña, más contacto, donde había más permisividad y a mí esa época me gustó mucho más que la posterior. Aunque bueno, baloncesto es baloncesto, siempre. Baloncesto, baloncesto, yo lo comentaba antes que me apetecía muchísimo, me hacía especial alegría el poder grabar este programa con vosotros dos, porque soy las dos personas que han trabajado y en casos han jugado muchísimo al baloncesto. Marina, yo creo que me habéis un poquito de tu experiencia como seguidora de baloncesto, en concreto con la NBA, y ya por luego metiéndonos con el documental, ¿qué esperabas de ese documental cuando conocisteis que se iba a llevar a cabo? Mi experiencia con el baloncesto es curiosa porque yo estuve durante, exactamente, soy incapaz de recordar cuánto tiempo, pero en la editorial en la que yo trabajaba antes, en Grupo V, se lanzó una revista de baloncesto, al principio baloncesto en general, que se llamaba Basket Life, ahí hablábamos un poco de todo, hablábamos de Euroliga, de ACB, de NBA, y luego nos quedamos con la última etapa de la revista oficial de la NBA en España, y ahí estuve yo de redactora jefe, junto con mi compañero Antonio Vázquez, que era el director de la revista, y justo pillamos una época bastante buena, sobre todo para la NBA en España, porque fue la época en la que Pau Gasol fue traspasado a los Lakers, y la época también en la que Lebrón estaba en plena ascensa, o sea, pillamos una época bastante buena de la NBA, también pillamos el lockout, este último lockout, que fue una temporada un poco rara, pero la mayor, ese fue mi contacto profesional con el baloncesto, pero yo, o sea, yo jugaba al baloncesto en un instituto, los seguía cuando era adolescente, de todas las cosas que salen en el último baile, las finales del 96, yo me las grabé enteras de Canal Plus, y me las veía al día siguiente, pero porque yo era de Kemp y Peyton, yo era de los Sonics, no era de los Bulls, entonces, pues me apetecía verlas. Pero Peyton, que nunca daba un palo, nunca hacía más. No, 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 ni Peyton, era un santo varón, era un santo varón. Aquellos que veáis el programa a través de YouTube, podéis ver cómo Marina sigue siendo de los Supersonics, por mucho que no haya equipo en Seattle, que todo se andará y todo se andará, y tengo mucho miedo a este programa, que nos vayamos por los cerros de Úbeda constantemente. O sea, creo que es el programa en el que es más posible que nos desviamos y hablemos de otras cosas, más allá del documental y de esta época de la NBA. Si la experiencia de Marina previa con el baloncesto tiene esa parte editorial y la parte de aficionado, Juan Galonce no va a la zaga y es que tú a esto del baloncesto lo has pegado un poquito, amigo mío. Bueno, yo, es que soy muy mayor, entonces, claro, o sea, yo cuando empecé a jugar baloncesto, bueno, empecé a jugar en el cole, ¿no?, en los patios de colegio, después de clase, en los recreos, lo típico, ¿no? Y empecé a jugar de manera federada y en serio, ya relativamente tarde, aunque jugaba desde los 8 o 9 años en los coles y de manera informal con 15 o 16. Luego pasé a categorías inferiores de un club que estaba más arriba, llegué a un año ser semiprofesional, luego, bueno, entonces, estamos hablando de que la ACB no existía, prácticamente. O sea, la ACB se forma en el año 84 y hasta entonces había lo que era segunda, primera B y división de honor. O sea, imaginaros de cuándo os hablo, ¿eh? De hecho, yo jugué partidos con empate. O sea, cuando había empate todavía no había línea de tres, ¿no? Creo que el segundo año que yo empecé a jugar federado ya se incorporó a línea de tres. Estuve jugando en serio hasta el año, hasta que tuve 21 o 22 y luego ya, debido al trabajo y tal, pues jugaba en lo que se formó después, que era la tercera interautonómica. Y que eran esos maravillosos viajes a Alicante-Santiago Compostela en dos fieles de autobús. O sea, que ya te tenía que gustar el básquet, ¿eh?, para meterte esas palizas, ¿no? También siempre me apasionó entrenar, sobre todo a peques. He entrenado siempre chicas y categorías inferiores. Tuve la fortuna de sacarme el título de entrenador hasta lo que entonces era esta segunda división con un clásico del baloncesto español que fue quien miró el cursillo con la prueba, que es a Jesús Codina, que los más viejos del lugar lo recordarán, ¿no? La época del Caja Madrid famoso de Craig Diquema y Andronego y los Llorendi y todo esto, ¿no? O sea, que es un poco... Soy como Don Carlos en versión serio española, pero yo en baloncesto. Yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero sí, es que... Sí, es pasión. O sea, lo que tengo es pasión por el básquet, sí. Juan comentaba la parte de entrenador. Yo entrenador no llegué, pero monitor, sí. De los pocos títulos en mi vida que me he sacado más allá de las carreras profesionales y cosas de estas, fue de monitor porque, como dice Juan, yo al final jugué muchísimo tiempo. Era el deporte quizás con el balonmano que mejor se me daba de crío y era una de las cosas que me gustaba, me apasionaba, siempre me ha gustado seguirlo y jugarlo sobre todo en su momento. Me llegué a sacar el monitor, llegué a hacer alguna prueba en su momento para el Lucentum, pero al final no llega a tener más. Pero sí que hice mucho. Yo hacía de lo que entonces se llamaba delegado, que era la persona que hacía las estadísticas, claro, porque al final en los campos grandes las sigues, pero el resto no. Y recuerdo, vamos, como si las tuviese delante, la planilla con todos los tiros que ibas apuntando, si había entrado o no, y los símbolos que tenías que hacer, en un equipo que se llamaba el Acra en su momento, que era el mejor equipo femenino que había en la provincia de Alicante, en Alicante, que competía a nivel nacional y que funcionaba muy muy bien. Y en ese estuvo mucho tiempo, ¿qué recuerdos? Madre mía, nunca tiempos aquellos. En fin, ¿dejamos la nostalgia? No, es que vamos a seguir en la nostalgia, es que es lo que hay. Marina, ¿qué ocurría con esos Chicago Bulls de los 90, sobre todo cuando se llega la noticia de que se va a emitir esto? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención del proyecto? Fíjate que hay que puntualizar que la serie no iba a emitirse ahora, se iba a emitir en junio. Creo que se iba a emitir, no sé si coincidiendo con las finales de la NBA o justo después o por ahí, pero claro, con todo este asunto de que de repente ESPN no tenía nada porque estaban todas las ligas paradas, la NBA intentó aguantar con partidos sin público hasta que hubo un par de jugadores de los Nuggets, me parece que dieron positivo por coronavirus y ya se paró todo, pero claro, estaban montando. Ahora ellos estaban montando, de hecho creo que los dos o tres últimos episodios los han montado entre cuatro o cinco personas remotamente desde su casa. O sea que esto ha sido un poco también una emisión como muy a matacaballo, o sea que muy bien les ha quedado para las condiciones en las que han acabado haciéndola. Y a ver, yo tenía mucha curiosidad por verlo porque realmente de la NBA moderna es como la gran dinastía, porque tienes a los Celtics de sus buenos momentos, de Bob Coasey o luego los de McHale y Larry Bird y todos estos y tienes a los Magic, hablando de dinastías antiguas, los Magic de Jerry West, los Magic, perdón, los Lakers de Jerry West y luego los de Magic, pero dinastías en la era moderna de la NBA no había y la que hay es la de los Chicago Bulls de los 90, por mucho que luego lo intentaran los Lakers con Kobe o lo hayan intentado los Warriors, incluso lo intentaran los Spurs, solo que los Spurs ha sido una cosa un poco más de solo ganamos en años sin pares. Pero es la dinastía moderna y además Jordan evidentemente fue la primera gran superestrella mediática a nivel mundial del baloncesto. Juan, cuando conociste de qué iba a ver el documental, ¿qué esperabas ver en él? Bueno, cuando leí acerca del documental lo que esperabas, en cierto modo, algo que yo pensaba que iba a abundar mucho más en lo que es la infancia, no la infancia, sino la juventud, porque al final yo sí que he visto partidos de la época North Carolina cuando jugaba Jordan, pero más de esa juventud que me interesaba y sobre todo los entresijos, es decir, la cara oculta, la cara B del equipo, y eso sí que se ha desglosado bastante a lo largo de los capítulos. Fundamentalmente porque me ha sorprendido muchas cosas. No Dennis Rodman, porque siempre ha sido mediático y siempre ha sido Madonna, Carmen Electra, etc. Cruella de Bill, como le llamaba Andrés Montes. Siempre estaba en el candelabro que diría aquella. Pero yo, por ejemplo, no conocía la historia de Steve Kerr, no conocía el drama de Steve Kerr o el drama de Scottie Pippen. O sea, quizás porque Steve Kerr nunca fue un jugador que dirá titulares, aunque luego los dio como entrenador con los Warriors, y Scottie Pippen porque siempre estuvo a la sombra del gran jefe, del gran líder que era Michael Jordan. Todo ese tipo de cosas son las que me apetecía y sí creo que las ha satisfecho bastante bien. Yo creo que podemos ir ya directamente a la parte con spoilers. Los tres recomendamos el documental a todo el mundo, nos ha encantado, nos ha flipado. Esta es muy fácil de recomendar, es decir, aficionados al baloncesto, por si es tristísimo. Aficionados al deporte, por supuestos. Y yo creo que toda la gente que tenga morriña, mariña, eso sí, de esos 90, porque al final Jordan era mucho más que baloncesto, era la estrella del momento, especialmente alrededor del 92, un año antes o un año después, con ese torneo McDonald's en París que veremos también en el documental, y especialmente con Juegos Olímpicos en el Team Team, era una de esas personas, bigger than life, de conocer, de una de las personas más conocidas del planeta. Sí, porque de hecho hay bastante gente que a Jordan les suena por Space Jam y poco más, y poco más, con lo cual, claro, esa gente que se ha acercado al último baile, pues ha habido bastantes cosas que les han sorprendido. Y sí, yo creo que sí que es recomendable para todo el mundo, porque es muy entretenido y sabe bien, es verdad que es más al final cuando mejor utiliza los clips de los partidos, pero sabe bien urdirlo todo y sabe bien crear los villanos, los héroes, sabe juntar todas esas cosas, ¿no? O sea que luego este director, Jason Hegir, o como se pronuncia el apellido de este hombre, tiene un documental que hizo para ESPN, para Certi for Certi, que está muy bien, no sé si se puede encontrar fácilmente, pero que se llama The Fab Five, sobre el equipo de baloncesto de la Universidad de Michigan, donde estaba Chris Webber, ese es distinto, es muy interesante, pero habiendo visto The Fab Five, pues más o menos ya me esperaba por dónde podía ir esta docu-sere, y aún así me ha sorprendido, porque ha ido bastante más allá de lo que yo esperaba. Yo creo que se confundió con el título documental, porque era de los cinco desgraciados, más que los cinco fabulosos, porque la verdad es que es una generación, bueno, es un quinteto que durante muchos años fue una especie de marchamo de ser el mejor quinteto que se pudo aunar en un equipo universitario de la historia, lo cual es mucho decir, pero bueno, y los pobres que nunca llegaron a nada. Ninguno de los cincos, sí que cuatro de ellos tuvieron carrera en NBA, sobre todo Chris Webber, quizás la más talentosa, bueno, era el más talentoso de todos, un talento innato, y luego yo siempre tenía la envidia, porque estuvo saliendo con una tal tiravance, con lo cual, pues al final, quieras o no, pues se le tiene envidia al muchacho, pero es cierto que ninguno de los cinco, uno no llegó a la NBA, y los otros cuatro de los antes jamás llegaron a ser, no obtuve nunca el anillo, porque al final, más allá de la pasta, los otros publicitarios y tal, al final lo que todo el mundo quiere, lógicamente, es el anillo de campeón, ¿no? O sea que los cinco desgraciados podían ser. Luego, lo que le ha ido muy bien la vida a Shannon Rose, que al final en la parte periodística le ha funcionado muy, muy bien, y tiene un montón de cosas, y está ahí en pleno funcionamiento, es una de las estrellas, desde luego, de ESPN, precisamente, la coproductora, porque no es que ESPN lo haya hecho y Netflix lo haya hecho internacional, como ocurre en otros casos, no, no, es que aquí pusieron pasta a los dos, o sea, esto no sale adelante si no ponen adelante el dinero. Vamos ya con la parte con spoilers, nada, tardamos un segundo, después de que llegue la sintonía, y ya hablamos de todo lo que hay, de esas declaraciones, de todos los protagonistas, de las entrevistas, y de qué nos ha parecido el montaje, y el cómo han separado en los diez episodios este, el último baile, os dejamos un segundo y volvemos ya mismo. Estamos ya de vuelta, aquí hay muchísimas cosas que analizar, y muchísimas cosas que comentar, pero evidentemente, yo creo que tenemos que empezar por Jordan, gen y figura, las dos partes. La primera, que Jordan haya firmado el que se puedan utilizar esas imágenes que dan sentido al documentar, que es, en la última temporada de los Bulls de Jordan, que no se sabía que iba a ser el último anillo, evidentemente, cuando se rueda, se da acceso de una forma absolutamente inusitada, y hasta entonces, que todavía no se había producido nunca, absolutamente todo. Si es cierto que la prensa americana puede meterse en muchísimas más cosas que la europea no puede estar, especialmente los vestuarios, aquí es con muchísimo más sentido, y varias de las escenas más impactantes del documental vienen de ahí, de esas grabaciones que se sabía que existía, pero que nadie había podido utilizar, porque necesitaba que la NBA firmase a favor, y sobre todo que Jordan diese su Neil Obstadt, en cuanto a qué temas se iban a tratar o no, y hay muchos temas personales, como por ejemplo su divorcio y otras circunstancias, se mete en la parte evidentemente del juego, pero hay otras que no se llega a tratar, o parte de la infancia. Tenía que firmarlas, y luego lo que le hayan pagado por las dos entrevistas, que yo creo que son las dos primeras entrevistas que da, desde luego de esta profundidad, en muchísimo tiempo, desde aquella absolutamente demencial, con las gafas de sol, que da en su momento, que aparece también en el documental. Marina, ¿qué cosas te ha contado Jordan que no sabía, o que no sabíamos, o que no esperabas, o qué es lo que más te ha sorprendido de toda esa historia alrededor de la estrella del documental, que evidentemente es Michael Jordan? No tanto, él no cuenta tanto que no se supiera de antes, porque su fama de tirano con sus compañeros de equipo está bien documentada, y se ha hablado mucho de ella, y de hecho es un poco, es como una de las, no de las leyendas, pero en la NBA de aquellos años el trash talking era muy habitual, entre Jordan, Reggie Miller, que era otro trash talker de estos con diploma, como quien dice, no era, o sea, esa fama de tirano, que ahora de repente ha habido mucha gente que le sorprende, eso lo sabía todo el mundo, y todo el mundo hablaba de ello abiertamente. Tampoco, lo que me ha sorprendido más es cómo se, no se termina de explicar, pero cómo para nosotros, desde el punto de vista europeo, sí que entiendes el genes competitivo de Jordan, entiendes de dónde viene, y entiendes de dónde venía esa competitividad extrema suya, y el exigirle a todo el mundo, si él le va al 150%, todos los demás a su alrededor tenían que dar el 150% como él. Y sí que ves, o por lo menos se medio intuye, que es una cosa de, no solamente es el rollo de este familiar, que tiene que ser el mejor, sino el rollo también de afroamericano que destaca en algo, y que la familia le dice, es que tú tienes que ser, para que te tomen en serio, tienes que ser el triple de mejor que cualquier chico black que juega al baloncesto. Entonces ahí también está ese rollo de Jordan de exigirse mucho más, exigir mucho más a todos los demás, porque los estándares que había para él eran mucho más elevados que podía haberlos, pues no sé, para Steve Kerr, por ejemplo, o para cualquier compañero que tuviera él en el equipo, John Paxson, por ejemplo, que es el base de los tres primeros anillos. Los estándares para él siempre eran más altos por el hecho de ser negro, y siempre se le mira con más lupa, que yo creo que eso también es interesante cuando entra la carrera política de este senador de Carolina del Norte, este senador negro que quieren que lo apoye, pero es demócrata, y Jordan nunca se moja, no sé a qué vaya a traerle problemas financieros, que es una cosa que es verdad que ahora ha cambiado mucho. Ahora, la NBA actual, tú dile a Lebrón que no hable de brutalidad policial, que probablemente el que te pega un bofetón es él. Sí, ahora el anatema de esa parte política es China, ¿no? Lo vimos recientemente, y ahora es cierto que se nos ha olvidado todo con el coronavirus, de las movidas que tuvimos en febrero, después de las declaraciones del General Manager de Houston, pero ese es quizás el único anatema que hay de hoy, porque desde luego de política americana no tiene ningún problema de hablar ninguno de ellos. Juan, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido de esas dos entrevistas de Jordan, dando cosas que no sabías o cosas que no intuías, o cosas que te hayan gustado especialmente, de la parte de Jordan como tal? De la parte de Jordan como tal, bueno, como anécdota, me hizo mucha gracia, bueno, la afición al juego sí sabía que la tenía, es un jugador, no es decir, compulsivo, pero bueno, aficionado al juego, pero me gusta esa anécdota que cuenta, creo que es Bill Wennington, me parece que es, no sé, cuando van en el avión privado, y se están jugando en una parte del avión manos de póker a 20.000 dólares, y atrás están jugando manos de póker a uno. Entonces, cuando él va hacia la parte de atrás y se sienta con los pobres, por así decirlo, los pobres, ¿no?, entre comillas, y quiere jugar al final, creo que es Bill Wennington quien le pregunta, no creo que lo recorde, que le dice, pero bueno, ¿por qué quieres jugar a un dólar? Estás jugando a 20.000 pavos antes de tomar el avión, y dice, porque quiero tu dinero. O sea, ese, y eso ya te da un, es una imagen súper gráfica de decir, o sea, mediante el juego a las apuestas que es un ganador, es un ganador compulsivo, o sea, tiene que ganar por encima de todo, hay un montón de anécdotas sobre quién le reta o quién le menosprecia, y al final lo acaba humillando, porque es Michael Jordan, ¿no? Pero hay una cosa que lo mencionaba Marina hace un momentito, que es la autoridad moral. O sea, al final él no te dice, haz esto, ¿no?, porque yo soy el líder, el jefe, el que más gana, soy Michael Jordan, sino yo lo hago, y como yo te demuestro que lo hago, tú puedes hacerlo, o por lo menos tienes que intentar hacerlo, ¿no? Es muy significativo cuando, en el último partido, o sea, lo que es la gran final, ¿no?, que Scottie Pippen está lesionado, en la 98, que no puede andar, que le ves que va de un lado a otro de la cancha cojeando prácticamente, y sin embargo lo alaba. En la entrevista posterior lo alaba, es decir, o sea, él no podía andar, no podía moverse, estaba completamente destrozado, pero echó el resto al final. Entonces yo creo que eso es lo que él valoraba por encima de todo, pero por ese tipo de autoridad moral que la ejerce, quien no lo hace, no te dice que lo haga, sino que yo lo hago, y si tú lo haces, tú lo puedes hacer. Y a mí eso me parece maravilloso. Por eso para mí no es un villano, es un héroe, porque él daba, como decía Marina, el 150% en la cancha. Si yo lo doy, tú lo das, y además, con una ética de trabajo brutal, no solo en los partidos, en los entrenamientos, era un tío que no fallaba, o sea, no como te diría que me voy 48 horas de mambo, ya volveré y vuelvo, o sea, no, él estaba el primero y se iba el último, es decir, entonces, claro, al final, ¿cómo le puedes tachar de villano? Por muy exigente, por muy duro que sea, por muy trust-talking que haya, ¿no? Es decir, o sea, no, no le puedes tachar de villano. O por lo menos yo no, desde luego. No, eso es curioso, esto es otra anécdota pequeña, porque yo me acuerdo que esa entrega de Jordan, del trabajo a tope, eso se lo ha ido pasando a todos los jugadores que lo han tenido a él como ídolo, ¿no? Y lo tenía Kobe Bryant, por ejemplo. Era un tío que, si había tenido un mal día de tiro en un partido, se quedaba después tirando, tirando sin parar hasta que lo metía. Y yo me acuerdo que en la Copa de la Reina Femenina de este año había una jugadora en Avenida, Jewel Lloyd, que era protegida de Kobe Bryant, era su mentor, era la que le ayudaba a mejorar y tal. Y esta chica, en uno de los, creo que fue la semifinal, tuvo un partido horrible, no metió nada. Se quedó, acabó el partido, se quedó tirando ella sola como una hora fácil, hasta que se vació todo el pabellón, ella sola tirando, 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 para mejorar el tiro. O sea, que es una cosa que no solo la tenía Jordan, pero que luego todos los jugadores que lo tenían a él como ídolo lo han ido aplicando. Sí, yo creo que es el origen de, es además ese momento en el cual la gente empieza a cuidarse muchísimo más, que no es que no se haya cuidado previamente, pero el que el gimnasio es una cosa necesaria, y él no es el gimnasio, sino que cuando no estás en temporada no puedes hacer barbaridades. Eso de que en temporada te abandonas, y quitando el tabaco, y no el tabaco, los cohibas, no nos volvamos locos. O sea, aquí fumamos lo que fumamos. Y el whisky, el whisky. Y fumamos lo que sea, y se bebe lo que tiene que ser, de cualité, eran otros tiempos, todo el mundo fumando, y estas cosas se notan. Pero quitando esa parte, yo creo que sí que vemos el inicio de, necesito cuidarme, ya no los primeros años de cuando el rookie, sino solo los tres últimos. Que además es donde se incide muchísimo el documental, sino yo ya no soy el que era, sé que no soy el que era, sé que me canso. Ese momentón de sudor que cae por su rostro en el último partido de, y sé que voy a tener que jugar 40 minutos, porque Scottie no va a poder, y no tenemos más. Porque va a ser una liga en la cual jugaban dos jugadores. Dos, tres jugadores. No es como ahora que tienes al final resoluciones, al menos anotaciones o puntuaciones, de sabemos que cuatro o cinco tíos que se la pueden jugar en los últimos dos minutos. Y entonces eran dos jugadores. Tres jugadores a lo sumo, los que tenías, y los que iban a confiar a la hora de tenerlos. Y en ese final tenías a Scottie Pippen, tenías a Kukoc, y a Rodman no se le vas a jugar, iba a recoger el rebote, pero no se le vas a jugar. Tenías tres jugadores que podían, o al menos que iban a tener, o Sticker en un momento dado, pero no tantos. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios de los últimos 20 años, de tener cinco, seis, siete opciones ofensivas que no tenías tantos en ese momento. Si Jordan es el protagonista absoluto, e iremos de acuerdo comentando varias cosas sobre él, tenemos un montón de gente importante alrededor. No ha sacado con Pippen, con Rodman, yo coincido con Juan, que al final es el que me no me cuenta cosas distintas de ya sabíamos. Otra cosa es que si no conoces nada de él, pues sí te puedes sorprender. Sticker yo creo que lo podemos guardar para luego, porque sí, además ha sido el que mejor carrera ha tenido después como entrenador. Pero hablando de entrenadores, el otro que queda es Phil Jackson, que es el que si hay un villano, hay alguien por ahí en medio, un rato culebra sí que tiene pinta de ser Phil Jackson, Marina. Siempre lo habíamos sabido, mucho zen, mucha parte india o americano original, pero Phil Jackson, este, y que al final es de los tíos que más han ganado, porque no fue solo esto, sino después su etapa en los Lakers, la de los Jigs, yo creo que tanto en Nueva York como él, quiero no olvidarla absolutamente y totalmente, pero el entrenador más lo he dado de la historia de la NBA, y que al final este también tiene que ser un bicho entre los despachos, bueno, pues para eso tenías que hacerlo también para poder llegar allí, ¿no? y es que yo creo que también tienes que ser así para saber manejar esos egos, porque tú fíjate los egos que tenía en Chicago, que estaba Jordan, Pippen también tenía lo suyo, y es que luego en los Lakers le tocó bregar con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, los dos juntos a la vez, cuando se, sobre todo en la etapa en la que no se soportaban, o sea, Phil Jackson es el típico de, sí, sí, yo muy zen y muy tal, pero bueno, pero yo voy aquí a pelear por lo mío, yo voy a conseguir, de hecho al final se llama el último baile, porque realmente sí que sabían todos que esa temporada iba a ser, no el último anillo, pero la última en la que iban a estar juntos, porque Jerry Krauss, que era el general manager de Chicago, ya había dicho que era el último año de Phil Jackson, o sea, que es un tío, es que además, fíjate el estilo de entrenar que tenía, que es un tío que pedía tiempo muerto, un tiempo muerto largo, dejaba a los jugadores hablando en el banquillo, y él estaba de espaldas con sus asistentes allí, con la pizarrita y tal, y los últimos cinco segundos llegaba y decía, ¿ves la pizarra? ¿Qué tienes que hacer? Ala, allá. Tierra para allá. Tierra para allá. Y los dejaba, eso, si el tiempo era de 30 segundos, 20 segundos ellos solos ahí hablando, y los últimos diez, mira la pizarrita, esto es lo que tenéis que hacer. Ala, hasta luego. Y cómo llega, cómo se va haciendo Juan Hueco para que al final lo nombren, de alguna forma, con una puñalada de la espalda, al entrenador, que es un tío que había conseguido cosas con Chicago. Bueno, sustituye a Doc Collins, me parece recordado. Doc Collins, que está sacado de un anuncio de Pantén, de la época, o sea, sí, o sea, Doc Collins, que al final tenía un gran jugador en bruto, que estaba haciéndose, que era Michael Jordan, y era balones a Jordan. Ya está. O sea, esa era. Entonces, Phil Jackson incorpora lo que, perdón, lo que aparece en el documental, como el triángulo en ataque, que lo importa de uno de sus asistentes, que ya estuvo con Doc Collins, pero que estaba desterrado, y al final se apoya en dos buenas elecciones, que hizo Jerry Krause en el año 87-88, que es la de Horace Grant, y la de Scottie Pippen, pero Phil Jackson, volviendo a la pregunta, es decir, era el tío más listo, era el más listo del Corrad, o sea, era, o sea, porque al final, era, yo supongo que era un gran especialista en el tira y afloja, ¿no? Porque gestionar un banquillo, o sea, un equipo, con Horace Grant, con Scottie Pippen, con Michael Jordan, con John Paxson, con Bill Carrite, en su época con, creo que coincidió con Oakley, y luego cuando cambiaron por Carrite, no sé qué más decirte, o sea, Biggie Armstrong, que también jugó con el tira, o sea, hay un montón de jugadores, gestionar un equipo de esas características es muy difícil, teniendo en cuenta que tienes al mejor jugador en Ciernes, prácticamente que va a ser la gran megaestrella, antes de que comienzan a la niños en el año 91, perdón, y que tienes que gestionarlo, o sea, más luego, planteate eso, como decía Marina, en los Lakers, cuando Kobe Bryant y Saquia O'Neill no se miraban a la cara, y eran el pivo dominante de la NBA entonces, y era el escolta o alero dominante entonces de la NBA, entonces, tenía que ser el marido, yo recuerdo una anécdota que le escuché una vez, que él llevaba siempre una especie de colgante, con una cruz, con una media luna, con una, era todo como muy, sabes, como muy, como muy Pablo Coelho, llevaba a un cesto, pero, pero el tío realmente debía ser un, un tío listo y sobre todo, rotundo, muy, muy rotundo, en el sentido, o sea, esto se tiene que hacer así, y se va a hacer así, caiga quien caiga, pase lo que pase, que luego al final, se liaba con Jerry Krause, porque la historia de la Nereka y Phil Jackson es muy divertida, porque también hay estas cosas, pero al final, quien mandaba realmente, era él, y al final, es la clave, es la artífice del éxito de los seis, de los seis anillos, o sea, sin duda. Pues ha hablado de Jerry Krause un par de veces, y él sí que se nos presenta como el villano desde el principio del documental, Marina, como la persona que rompe los, los Bulls, y yo creo que ha ido las dos oleadas, de este es el que se lo cargó todo, y luego la siguiente oleada que he estado viendo, sobre todo en los medios americanos, es ya, pero es que fue él también el que lo montó inicialmente, o sea, sí, para cargarte algo lo tienes que haber construido, y al final, él es el General Manager durante los seis anillos, así que algo de peso podría tener, y luego, es impresionante, yo no creo que a día de hoy se pudiese hacer, y menos todavía rodar, las cosas que le dicen los jugadores, y cómo lo tratan los jugadores, y yo creo que eso es una de las cosas que más han cambiado los últimos 20 años, no creo que nadie, no tengo nada claro que se hiciese, y si se hiciese, no creo que absolutamente ningún jugador de la NBA de hoy, permitiría que le grabasen, diciendo las barbaridades que le decían a este pobre hombre, pues que eso, que estaba un poquito contrenido, y que tenía físicamente, era lo que era, y no se lo dejan recordar, en ningún momento se lo dejan olvidar, los jugadores en esos momentos que tenemos en los autobuses marina. Sí, pero eso es porque ellos deciden, sobre todo Jordan, deciden que, que Jerry Krause es el malo de la película, que es el malo de la película, que por su culpa se va a romper el equipo, porque no soporta a Phil Jackson, y Jordan deja muy claro que él no va a jugar, para otro entrenador que no sea Phil Jackson, pero es justo lo que tú dices, es verdad, o sea, Jerry Krause, sobre todo al principio, en los primeros 90, es el que tiene, esa inspiración de, pues vamos a elegir en el draft a Scottie Pippen, que no lo eligen muy arriba, lo eligen abajo, vamos a hacer traspasos, para ver si conseguimos llegar arriba, para hacer buenas elecciones del draft, o sea, como General Manager, hizo muy buenas elecciones, lo que pasa es que es también, es también esta cosa que tiene, justo cuando ganan el sexto anillo, en el que ya, lo ves que empieza a pensar, que al final hay que pensar, que estos equipos de la NBA, son grandes empresas, entonces hay que pensar, piensan, ahí llega un punto, que piensan como una gran empresa, de yo tengo estos activos, ahora mismo valen mogollón, puedo venderlos ahora, que valen mucho, o esperarme un año, que a lo mejor se han devaluado, y ya no puedo sacar tanto por ellos, entonces, que se equivocó, con esto también, que dicen de que a lo mejor, podrían haber ganado el séptimo, bueno, no lo sé, porque la temporada siguiente, fue la del lockout, o sea, la del lockout del 98-99, o sea, que no sé yo, quizás fue una temporada un poco rara, pero, hay que entender, que un general manager, no solamente mira por lo deportivo, sino que está mirando también, por la parte empresarial, y ahí al final, pudo más, la parte empresarial, que no es muy justo, que pinten a Krauss, como el villano, no, pero como está todo contado, desde el punto de vista de Jordan, para Jordan, era el malo de la película, y además, es que desgraciadamente, es el único que ha fallecido, de todo el elenco, que tenemos aquí, solamente podemos hablar, porque la gente habla de él, especialmente Reinsdorf, el dueño de la franquicia, no solo él, sino también de la franquicia de béisbol, que es de donde viene Krauss, y al final, Krauss, es que realmente es el artífice, o sea, tienes esa parte, es él, el que contrata al entrenador, y con el triángulo, cuando contrata a Michael Jordan, dice, quiero que esté de adelante, parte por lo cual, ficha a Phil Jackson, y es él el que le va a Phil Jackson, o que luego se lleven, cree que Phil Jackson sí va a poder implementar, ese sistema con el que él cree que tenga, esos Chicago Bulls, ganadores finalmente, Juan, pero al final, pues eso, es la persona que choca contra los héroes, o contra los ganadores, y yo creo que sí tiene esa fase, ligeramente sacada de contexto, pero yo creo que lo ahorca para siempre, decir que las organizaciones, son las que ganan los anillos, no son los jugadores, que hijo mío, que tú ya sabes, como en la prensa, cómo se te ocurre decir estas cosas. Es que tenía una boquita, tenía una boquita, y eso que el tío tenía ya mucha experiencia, como General Mayor, en béisbol anteriormente, hace muchísimos años atrás, en el que fue el germen de los Washington Bulls, en los Baltimore Bulls, es decir, o sea, él también tiene, también tiene aciertos, pero también tiene un montón de errores en elecciones, porque si empezamos a tirar de, 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 se empeñó en un jugador, que luego fue un gran fiasco, como fue Brad Sellers, que se metió entre ceja y ceja, y al final, Brad Sellers fue un fiasco terrible, eh, fichó a Luke Longley, también en su momento, que Luke Longley también había de cara de comer aparte, es decir, o sea, porque a Luke Longley le pones un traje de pieles, y lo pones de figurante en juego de tronos, o sea, más allá de esto, no podía, también es cierto que en aquella época, los pibos de los Bulls eran para meterles todos en una serie de televisión. Lo mejor del mundo no era, no, Dave Corsin era el doble, sin duda, de Brolin en hotel, o sea, sin duda alguna, vamos, o sea, pero bueno, también es cierto que uno de los grandes momentos, los puntos de inflación de Krausser, se empieza a labrar el, esa mala fama, no, pero ese conflicto que va a tener siempre constantemente con McGillones, cuando cambia Charles O'Kley por Bill Carrey, o sea, los Bulls necesitaban desesperadamente un pivot, un pivot en condiciones, Bill Carrey lo era, pero, y lo cambian por algo que era él, Charles O'Kley había, había sido una especie de mentor o protector de Michael Jordan prácticamente desde que estuvieron juntos en los Bulls, ¿no? Entonces, y eso ya a partir de ahí yo creo que Krausser le pusieron, le hicieron la cruz, Michael Jordan sobre todo, ¿no? Pero, pero también te digo, tiene un montón de aciertos y errores, el Scottie Pippen y Horace Grant en la misma elección del draft fue un acierto, es incontestable, es decir, o sea, fue un exitazo, pero también es cierto que se equivocó un montón de veces, al final, General Mayer es como decíais antes, es decir, al final tiene que buscar, tiene que saber cuándo acaba el ciclo, y cuándo acaba el ciclo es el momento de la renovación, y entonces vender al alza, cuando tienes, o traspasar al alza para poder conseguir buenos contratos, o sea, no buenos contratos, buenos jugadores en proyectos de futuro, o buenas elecciones de draft para el futuro, también es una decisión muy complicada, o sea, al final General Mayer siempre es el malo, de una u otra manera, siempre es el malo. María, tenemos un montón de jugadores más, evidentemente, de Michael Jordan, de todas las entrevistas que hemos visto, al final prácticamente hay tres episodios individuales, uno con Pippen, otro con Rotman, y otro con Kerr, que yo como vemos acumular y hablar de las tres en conjunto, ¿qué es lo que más está interesando de esas tres? ¿Qué es lo que más está sorprendido? ¿Qué es lo que menos conocíamos antes de ver el documental? Pues mira, antes de seguir, quería puntualizaros que el nombre del asistente de los Bulls que implementa el triángulo es Tex Winter, que está considerado un gran popet del baloncesto ofensivo, creo que está en la Universidad de Texas, me parece, ahora no recuerdo bien, pero sí, de esas tres, de esas tres yo creo que es lo mismo que comentaba Juan al principio, de cuando hemos empezado a hablar de la docuserie, que es conocer de dónde viene Pippen, esas condiciones de pobreza extrema, esa familia que son muchísimos, y que de repente el padre y el hermano mayor acaban en silla de ruedas, y Pippen es el que tiene básicamente que proveer para toda la familia, que también es por lo que se mete en ese jaleo de ese contrato muy largo, a la baja y tal, y luego evidentemente la historia de Kerr y su padre, que yo sí que sabía algo, porque en la revista de la NBA, en la temporada aquella del lockout hicimos un especial sobre estos Bulls, y entonces empezamos a sacar allí temas de todos los jugadores, pero es que es una historia muy potente, la del padre de Steve Kerr, y cómo se entera él de que ha superado un asesinado y todo, o sea, es realmente muy fuerte, son las dos más destacadas, porque es lo que vosotros decís de Dennis Rodman, a ver, que dice que es superamigo de Kim Jong-un, o sea, es Rodman, es que... ¿Para qué? Es decir, no hace falta más, si con el nombre y el apellido es suficiente, o sea, a mí también me pasa igual, o sea, yo no sabía la historia de Steve Kerr, ni cómo había fallecido su padre a la universidad en Beirut, y cómo ha sido el asesinato y tal, y la de Scottie Pippen me fascinó, entonces te das cuenta de que de que Scottie Pippen a través del sacrificio entra en esa dinámica que impone Michael Jordan en los Bulls, ¿no?, para poder llegar a conseguir esos seis anillos, ¿no? Y Steve Kerr también, me llama mucha atención cuando le dan la noticia por teléfono y se va a entrenar, o sea, es decir, en ese momento el cuerpo no lo tienes lógicamente para ir a entrenar, ¿no? Se va a entrenar, es decir, o sea, entonces, claro, eso repercute más adelante en esa dinámica de grupo, ¿no?, que crea Michael Jordan con esa, entre comillas, tiranía, ¿no?, donde la exigencia está por encima de todo, a pesar de todo y por encima de cualquier circunstancia. A mí sí que, sobre todo, más clara de Kerr me llamó la atención la de Pippen, no la conocía en absoluto, vamos, y me parecía increíble. Yo ninguna de las dos, desde luego, supongo que lo de Steve Kerr sí que se conocería, yo de hecho, oyendo a Bill Seymus, que era una de las cosas que hacía todos los lunes cuando podía, o alguna vez le ocurría los martes, pero veía los dos documentales y luego Bill Seymus que estaba desde el principio en el proyecto y lo conocía, sabía, de hecho, yo sabía que faltan los dos últimos episodios por montarse porque lo dijo él, es decir, los ocho primeros los he visto ya y los otros, como le han dado la orden de que adelanten, los tienen que montar, tenían una idea general de lo que iban a contar, sabían que tenían cosas potentes, como luego comentaremos, pero no lo habían podido emitir todavía. Él decía que sí, que la historia de que la conocía, yo no sé si se conocía en ridículos generales, en ridículos reducidos, una cosa que se sabía, pero que normalmente no se comenta más allá de eso, igual que lo del padre de Jordan, yo recuerdo de que lo habían asesinado, pero si me hubieses preguntado unos días antes, digo, no, no me acordaba, sabía que había fallecido, pero no recordaba cuáles las circunstancias tremendamente escalperosas también, porque de que ahora no está documentado, pero es que el del otro sabemos la versión oficial y a partir de ahí tiramillas con toda la parte que quieras tú detener de conspiraciones o de lo que quieras hacer alrededor, ¿no? Pues, en fin, esto es lo que ocurre. Cosas que podemos comentar sobre el documental también más allá de esto es la forma en la que está contada Marina y es esta, centrarlo todo pues en el material más potente que tienen ellos, evidentemente, que es ese rodaje exclusivo, esas imágenes exclusivas de la última temporada y a partir de ahí hacer pasos hacia atrás, hacer constantemente movimientos hacia el pasado, centrándose también, es cierto, sobre los tres últimos años, que realmente yo creo que el grueso también por la persona a la que vamos a dedicar los episodios, Horas Grand, por ejemplo, no tiene un episodio, yo creo que es uno de los grandes, si no he olvidado, porque yo era muy de Horas Grand, me gustaba mucho creo que luego tuvo una carrera muy interesante más allá de los Bulls, acabando incluso con ese anillo primeros de los 2000, es decir, que al final jugó muchísimo tiempo de dentro de la NBA, ganó un anillo con los Lakers en los primeros 2000 de Kobe y de Shaquille y se centran mucho en esos tres, ¿te ha mareado, te ha gustado, cómo te ha parecido esa parte de siempre contamos cosas de la última temporada y luego tiramos hacia atrás, Marina? No, me ha parecido, al principio te descoloca un poco porque te das cuenta de que al final el documental va a ser más sobre la carrera de Michael Jordan en los Bulls sobre esa última temporada, pero creo que es una buena elección sobre todo para contarte algunas cosas que te explican o cómo era ese equipo o te explican cosas que pasan en la última temporada, por ejemplo, está bien que te cuenten de dónde viene toda la animadversión que tienen hacia Jerry Krause, por ejemplo, o que sepas de dónde viene la exigencia extrema que tiene Jordan hacia todos sus compañeros, entonces, es una táctica muy vieja de los documentales, te cuento esto, ya te voy a ir hacia atrás y te voy a explicar de dónde viene eso que estás viendo ahora. Estaba acordando cuando dices de contar esto, el odio a Isaiah Thomas, que es de esas cosas que también me gustó mucho que recordábamos y el cómo todavía 30 años después, 28 años después de la nominación de Dream Team todavía no se la perdonan ni el uno al otro ni el otro al uno, esa llamada de pero va a ir él y que no tenga que decir quién es él, ese es su momento glorioso, Marita. Pero eso sabéis, uy, no, no, perdón, sabéis que eso no fue solamente Jordan, ahí medio equipo no quería que fuera Isaiah Thomas, con lo cual, y luego también está, es verdad que en el capítulo en el que hablan del Dream Team, al final lo que no hablan es eso, que es que la mitad del equipo acabó lesionada, Magic estaba lesionado porque Magic, la historia de Magic da para otro tema porque Magic venía de estar retirado básicamente y volver para el Dream Team y físicamente no estaba bien, Ver tenía, creo que era la espalda o las rodillas hechas o al pasastre, entonces acabaron jugándose todos los partidos Jordan y Barkley, son los que ganaron el oro, Jordan y Barkley. Es que los Bad Boys y los Pistons, los Yankees también, los Yankees digo yo, los Knicks también tuvo una época después que tuvimos después. Y los Sands, los Sands de Barkley también estaban bien. Pero yo no recuerdo un equipo más leñero que el quinteto inicial de los Pistons que ganábamos a ellos, o sea, porque yo y tú Marseilla Thomas, cuidado, pero es que tenías, detrás tenías a Mara Aguirre, a Mara Aguirre, a Billy Lambir y a Ricky Majoro, o sea, cuidado, o sea, cuidado, si entrabas en la zona, allá tú, o sea, allá tú directamente, por tu cuenta hay riesgo, claro, yo estuve viendo a raíz del documental entrevistas con Chuck Daly, que era el entrenador que ganó los dos anillos, los títulos, bueno, y que luego dirigió al Dream Team, pero con los Pistons y tal, y la premisa era al suelo, o sea, la premisa era Michael Jordan al suelo, o sea, como si fuera goycochea del Bilbao en la buena época, o sea, la premisa era al suelo. La defensa férrea y de esta que le gustaba mi padre, sí, 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 sí. Claro, o sea, si Joe Dumas, que era un gran defensor en su momento y tal, lo logras superar, imagínate que te aparece Bill Lambir, que no, que la palabra dulzura no estaba en su diccionario, o Ricky Majoro, para hacer la ayuda, o sea, claro, uno se tenía que, pues la premisa era esa, entonces, los Bad Boys eran, no eran, no hacían un gran baloncesto, porque no hacían un gran baloncesto, pero hay que reconocerles el mérito, porque tenían un talento limitado. Eran resolutivos, y también en otra NBA, porque al final tenía la parte de por un lado que te permite dar más leña y segunda, que no existía el tiro de tres que existe hoy en Marina, porque esto lo cogen los Golden State, le meten 200 puntos en la zona, no te preocupes, si no entro, si no me defienden no pasa nada, te lo tiro de tres y a tomar por saco. Claro, es que es lo que pasa cuando la NBA actual se mueve por las estadísticas, entonces cuando te mueves por el money ball y el juego de media distancia se pierde, porque lo que le dicen a todos los jugadores es, ya, pero de ahí no tienes, si puedes dar un paso atrás y meter triple, mete triple, vale uno más, o sea, tú maximiza a los Lakers de Magic, definitivamente, que por lo cual los Pistons pues se agarraban a justo lo contrario para poder pararlos. Sí señor, cosas más, yo creo que podemos comentar del documental Juan, bueno, que te lo he preguntado a ti, ¿qué te ha parecido la estructura? ¿Cómo el funcionamiento de ahora para adelante, ahora para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, te ha gustado, te ha mareado, hubieses preferido otro formato distinto? No, porque si lo cuentas de manera cronológica yo creo que te aburre, o yo creo que no te da el incentivo para seguir, bueno, por lo menos a mí no me daría el incentivo, bueno, yo lo vería porque es baloncesto y es Michael Jordan y tal, y al final nobleza obliga y lo vas a ver, está claro, ¿no? Pero quizás una persona no tan amante del básquet o más profana te va a decir, bueno, pues igual me aburres y me lo lanzas cronológicamente, ¿sabes? Porque al final, lo decías hace un momento, es decir, es la historia de Michael Jordan, lo que pasa es que lo centramos en su último baile, pero no habría tanto material del último baile para lanzarte diez capítulos, estoy convertido, con lo cual tienes que buscar alimentarlo de otra manera, nutrirlo de otra manera, pero si lo, insisto, si lo hubieras lanzado de manera cronológica, yo creo que esto se te agota en nada y te aburre, en cierto modo te aburre, a menos que te guste mucho el básquet, de esta manera al final te va creando curiosidad para poder seguir, yo creo que es muy acertado, a mí se me ha gustado mucho. Yo creo que es un modelo que vamos a ver hasta la saciedad, o sea, todo documental, no solo de deporte, pero especialmente deportivo, de los próximos cinco años, ya te digo yo, que van a jugar todos con las líneas de y ahora para allá, y ahora para allá, y ahora para allá, vamos a tenerlo hasta la sopa, hasta la sopa. Yo quería dedicar un poquito a comentar el que yo creo es la gran aportación que tiene el documental más allá de esas imágenes de la temporada 98-99 y es cuando Jordan dice a la cámara directamente si yo hubiese seguido un año más, yo hubiese seguido, pero es que no me llamó nadie, no me llamó Krauss, no me llamó Reinsdorf, nadie me dijo de seguir y aquí es cierto que el documental quizás tendría que ver con todo un poquito más que esa fue una temporada complicada como decías tú antes Marina y es que cuando se tomó la decisión de fichaje eso de continuar no fue a continuación que yo creo que hubiese habido una pequeña revolución en Chicago, no al nivel que habría a día de hoy en una época en la que los jugadores estrella y no hay ni uno solo a día de hoy que fuese lo que era estrella Jordan en ese momento decide en donde hay, hay otro momento muy interesante que me gusta el documental que es cuando él dice yo firmo los contratos año a año como hace ahora Lebron de yo decido todos los años si quiero seguir o no y por qué pasta sobre todo voy a seguir ahora que ya tenemos el límite salarial pero si esa parte en la que tuvimos un lockout de cuatro meses que hizo que la gente se olvidase un poquito de todo lo demás que ya da por perdido el que el equipo fuese y se da una cosa que yo creo que sería absolutamente impensable a día de hoy que es que desmanteles porque sí porque no hay ninguna razón más no es que los jugadores se quieran ir que es lo normal ahora de yo me quiero jugar con mi amigo o quiero por más pasta no, no, si no era ese el problema no era ninguno de esos es porque sí se desmonta un equipo ganador de tres anillos consecutivos Marina Sí, es que es verdad que las razones por las que se quiere desmontar es un poco porque si tu gran estrella se retira te dice Jordan bueno, yo me retiro lo más normal es que digas vale, pues yo voy a buscar un traspaso ¿quién es el que me da más valor traspasado? Scott y Pippen vale pues traspasas a Pippen pero es que es verdad que y te quedas con el resto e intentas hacer algo pero es verdad que es que lo desmanteló entero entero yo creo que ahí la mala sangre que había ahí entre todos llevó a que Krauss dijera mira, borro ni cuenta nueva y con el lockout este que tenemos aprovechamos y es curioso porque justo se acaba la era es justo esa temporada en la que se acaba la era de los Bulls y llega la era brevemente de los Spurs y entra la era de los Lakers otra vez o sea que es es justo una temporada bastante bastante curiosa Juan, ¿qué te sorprendió a ti de ese momento? ¿tú pensabas que él querría seguir o eso lo había oído alguna vez o se había rumoreado alguna vez? ¿no recuerdas? No, vamos que yo recuerdo al menos de todas formas luego leyendo hay una frase que le dice Jerry Krausser a Phil Jackson que le dice así ganes 82-0 la regular no vas a seguir o sea y esto se lo dice a principio de temporada es decir entonces tienes claro que Krausser se lo va a cargar sí o sí al final yo creo que es un cúmulo la gota de col malvaso hasta aquí hemos llegado sabiendo que venía el lockout una vez que acaba la temporada que había una posibilidad pues es lo que hablábamos antes decía Marina si yo vendo si Michael Jordan se retira vale pues me puedo cargar en un momento dado para reconstruir ahí mi segundo mejor jugador que es Scottie Pippen entonces pues busco jugadores muy jóvenes con proyección o elecciones etcétera pero claro al final dos años y pico antes se retiró durante no me acuerdo los meses un montón 14 meses por ahí y tal se retiró y en un momento dado sí que es cierto que son dos años antes pero bueno también era una situación para decir bueno me planteé una reconstrucción y sin embargo no lo hicieron yo creo que es un cúmulo de circunstancias que al final a Krauser le agotan y llega un momento que decir bueno si transijo este último año pues ganamos el sexto anillo porque es una posibilidad y tal y digo de ahí esa frase tan lapidaria así ganes 82-0 el año que viene esto se acaba es decir sin embargo hay un momento en la conversación con Michael Jordan a raíz de esto que le preguntan y él te dice sí yo creo que si nos hubieras dicho a todos que continuáramos un año más para ganar y intentar ganar el séptimo él dice yo estoy convencido que todos hubiéramos dicho que sí más allá de los salarios yo creo que era una cuestión de ya de orgullo por su parte pero Krauser lo tenía claro también claro el hombre venía le venían machacando desde hace pues no sé 10-12 años al final la venganza pues fue un plato que realmente se vio frío pero yo creo que si se hubieran planteado esto y se hubieran negociado de otra manera y hubiera y hubiera seguido en el cargo Phil Jackson como entrenador jefe yo creo que sí que sí hubieran seguido yo creo que ahí es Reinsdorf la clave y al final él sale muy de rositas en ese lado porque él fue el que dijo que Phil Jackson volvía de nuevo o sea es que Phil Jackson no tenía que haber entrado esta temporada Krauser ya se lo había cargado y entonces el jefe el dueño del equipo que es el dueño dueño de verdad se coge su avión privado se planta donde está Phil Jackson y le dice vente a entrenar ¿cuánto quieres? esta pasta está firmada y arreglado y Krauser se la come que podría haber hecho el gesto de me indigno mucho al siguiente y dimito yo creo que ha llegado el caso entre mantener un cuarto año que hubiésemos visto que hubiese ocurrido o sea yo no tengo nada claro que hubiesen ganado el siguiente anillo sin refuerzos y cosas y al final ya estamos hablando en el futuribles y evidentemente pero es muy divertido hacer esto así que por eso lo hacemos pero si Reinsdorf dice tiramos para adelante pero yo creo que fue un acúmulo de Krauser evidentemente no Reinsdorf empieza con el lockout donde él tiene muchísimo peso porque al final es uno de los dueños de baloncesto que más peso ha tenido históricamente tanto en el límite salarial como en el cap como en toda la parte financiera siempre ha tenido muchísima responsabilidad y ha sido un pequeño líder dentro de los de los grandes directores por la edad que tiene y porque también poseía un equipo de béisbol como eran los los White Sox y ese tipo de cosas y al final yo creo que por eso se llevó a una situación de hechos ocurridos en el que cuatro meses después nadie se ha acordado todo el mundo ha dado por eso desde que se ha acabado mira que gran la celebración que hemos tenido y arreglado y es una cosa rarísima cuando lo miras atrás desde la óptica del 2020 es absoluta yo creo que era increíble en su momento pero el 2020 es decir no puede ser no me lo puedo creer es impresionante Marina no pero es verdad es que esto que decimos de que se hubieran seguido todos un año más es que ese año extra fue la 97-98 porque si Krauser hubiera querido se habría cargado el equipo después del quinto anillo entonces el año extra es el del sexto anillo habría sido un segundo año extra y ya ahí se está empezando a poner la cosa un poquito un poquito complicada vamos cerrando si os parece el análisis podemos estar hablando horas y horas y lo hacemos yo digo yo que lo hacemos habitualmente cuando contamos y hablamos de baloncesto Juan cosas momentos que hayas visto y que te hayan gustado el documental y sobre todo cosas que hayas echado en falta momentos o circunstancias o cosas que hubieses querido que te contasen los 10 episodios y que has dicho esto sí pero igual más por ejemplo la primera imagen es impactante de Michael Jordan sentado en pantalón corto en el sofá con el copazo y el puro mirando a cámara y diciendo sabes quién manda después de 23 años sabes quién manda eso ya es una declaración de intenciones además lo escribió Marina en su día fuera de serie y es verdad yo soy el que manda yo te digo cuando le das al play y cuando le quitas el play eso para empezar pero me hubiera gustado quizás más pues por ejemplo dedicarle más tiempo a Tony Kukoc me hubiera gustado por ejemplo a esos hablando del equipo en concreto de Michael Jordan yo creo que se da lo que se tiene que dar por ejemplo a mí no me interesa nada lo del divorcio con su primera mujer ni cosas así ni por supuesto una posibilidad de introducir la segunda época en Washington a mí eso no me interesa porque al final estás hablando del último baile que es la temporada del sexto anillo de los Bulls pero sí haber introducido haber jugado un poquito más con los secundarios es decir al final hay unos secundarios que tienen una parte más o menos una parte al final no es tan importante como los titulares naturalmente es una perubruyada pero que tienen cierta relevancia y que me hubiera gustado tener porque Kukoc sale efectivamente y tal se le da un poquito de relevancia con aquello de que iba a fichar iban a pagar más que a Scottie y Pippen con lo cual se crea un pequeño rebolo y tal pero hay un montón de secundarios alrededor que no que no no tienen que no tienen relevancia me hubiera gustado saber más de Bill Carrick por ejemplo que luego tuvo una luego tuvo una carrera bastante laureada como entrenador es decir o sea hay jugadores de los cuales me hubiera apetecido saber más pero de Michael Jordan yo creo que está lo justo o sea más allá del ámbito personal que es lo de la muerte de su padre que sí tiene una importancia yo creo que pues capital casi en el documental de Michael Jordan no o sea porque si no al final ya sabemos que la historia de Michael Jordan pero al final si no deriva más hacia Michael Jordan todo más que al título del propio documental y del documental que es el último baile que es el sexto anillo de los Bulls Marina ¿qué te ha gustado a ti y qué has echado de menos? yo estoy como Juan echar de menos pues sí que te cuente te hubieran contado un poquito más de algunos secundarios Kukoc es el es el principal porque Kukoc tuvo algunas acciones bastante heroicas en en aquellos anillos y yo no recuerdo mal creo no sé si fue el séptimo perdón en el quinto o en el sexto tuvo algunos partidos de decidir decidirlos él básicamente y es verdad yo es que recuerdo haber leído por Twitter que la queja más habitual es de gente que quería que se hubieran añadido cosas externas a los Bulls que pasaban en ese momento por la liga sobre todo el ser opositivo de Magic que marca mucho el Dream Team y todo eso pero es que todo eso ya habría sido hacerte una de que ser sobre la historia de la NBA mientras los Bulls ganaban anillos entonces tampoco creo yo que sea el tema de una docu-serie que se llama El último baile sobre Jordan estoy como con Juan incluyen lo que tienen que incluir porque su etapa en Washington y ahora como directivo de Charlotte Hornets mejor olvidarla lo olvidaría siempre aplicamos fanesia esa sería desde luego un spin-off para hacer de por qué la gente que es tan tan laureada y tan buena funcionando algunos salen buenos entrenadores pero casi ninguno sale buen directivo yo creo que las teorías de quizás lo que necesitas hay lo que exiges o la idea tuya de igual que yo lo pude lograr lo otro lo puede lograr y no no todo el mundo es como tú querido y no puede funcionar es una cosa para hacerla sobre esto de spin-off Marina escribía en fuera de serie dos artículos uno que son siete historias que insinúan la docuserie y que se podrían alargar un poquito más y posibles spin-offs o continuaciones o motivaciones para hacer otro documental y luego la crítica que comentaba antes previamente también Juan la tenéis las dos disponibles en fuera de serie para seguir hablando y leyendo sobre el último baile porque este review ya ha terminado Marina Such un verdadero placer por habernos juntado y hablar un ratito de baloncesto en fuera de serie es un beso muy fuerte guapísima igualmente y ya sabéis como le decía Montes también a Jordan creo que es mi mate favorito de él es muy fácil si lo intentas don Juan Galonce un verdadero placer buscaremos más documentales para que podamos hablar de estos y muchas más cosas en fuera de serie un abrazo un fuerte querido el placer es mío un abrazo a todos vosotros como os decía tenéis más contenido sobre series en fuera de serie incluidos series documentales y esos dos artículos de Marina gracias por escucharnos gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera